que ya llegan ¿Puedo venir? Se ve, se siente, Carlos de Chabaco Chávez está presente aquí desde el audiograma El Trompo de Tijuana, Baja California gracias por estar con nosotros, compartan esta transmisión en vivo y en directo donde se dará a conocer en unos minutos más ya la rueda de prensa del Palenque y del Teatro del Pueblo, ya están los compañeros, prensa, radio y televisión, redes sociales, famosos y no famosos, porque pues algunos colegas si son conocidos son famosos, así como El Hermosillo como Guadalajara mira, ahí va llegando vamos a hacer un club show de uno de los dambis de los medios de comunicación que hay aquí en Tijuana, Baja California así no va aquí está un artista que no quiere salir en mis redes sociales el señor Oscar el señor del Oscar porque nunca le tocó un Oscar pero yo se lo vi como estaba mi querido así trabajando como debe ser el famosísimo internacional nacional ahorita lo ven en Mexicali mañana en Mazatlán pasado mañana en Chiapas y ahorita está en Tijuana y ahí va el Bronco mira puro famoso hay aquí puro famoso mi querido amigo Bronco que tengo años que no nos han ojado ya teníamos muchos kilos menos chamaco ay que loco que pasó mi loco para donde nos estamos viendo pues estamos en mis redes sociales inicialmente se están compartiendo pues ya sabrá ok ok oye un saludo para los que están agregados en un grupo de puros chamaco te lo llevan nomás haciendo puros grupos no me dejan no me dejan dormir pues pero quieres ser más famoso quieren conocer al Bronco y quieren conocer al chamaco a las 3 de la madrugada no tienen que estar mandando mensajes a los grupos pero es un grupo especial que tal si se muere alguien especial oh Dios guarde la hora ya se murió y González no cambies han pedido el otro en el que le puso y Marquez y este no más saludos a todos los morros de chamaco Chávez muy bien como siempre gusto saludarte hermano fíjate que Fiermosillo hace un par de semanas por el parque de Rocillo y fui a Telemax 60 años saludos a mis ex compañeros de Telemax dígate que chulada que te siguen recordando y que fuiste uno de los pilares de la música grumpera con tu fuerza grumpera que chingón eso la neta me sentí como que fueras como si fueras tú el programa duró 10 años de los cuales 8 no 6 años 6 años y medio de esos 10 estuvimos justamente trabajando ahí para ese proyecto muy buenos recuerdos de verdad oye Ricardo es para que tú ya has estado en mi vida ya Telemundo Univisión bueno ya hicimos hicimos el grupo hicimos cerca de 2 años un proyecto para Telemundo San Diego cuando era el canal 33 pero fue lo más por aquí en San Diego no fue lo más lejos que me fui al otro lado ¿qué extrañas de Hermosillo? Televisa Tijuana pues también 8 años aquí entonces si hemos hecho varias cosas ¿qué es lo que más extraño? ¿de dónde? ¿de Hermosillo? los amigos la familia la forma de trabajar es diferente aquí es muy rápido allá es un poquito más tranquilo pero cada ciudad tiene lo suyo creo que la comida también y el calor aunque no lo creas el calor también los compañeros claro amigos compañeros de la radio tengo muchos contactos ahí también todavía en las redes sociales benditas redes sociales y estamos ahí en comunicación no de todos los días pero sí lo recordamos ya voy para allá a finales de julio vamos a un nacional de béisbol infantil y Hermosillo entonces ahí voy a aprovechar prácticamente nos tocó ir a casa para ir a saludar a mis amigos oye ¿cómo va la producción de productora de video? ¿ya no? ah bien jaquemate.com.mx usted puede entrar ahí cualquier video corporativo desde lo empresarial hasta lo musical estrategias de mercadotecnia performance de marketing vaya a jaquemate.com.mx ahí está el gol gracias por la publicidad y déjame dormir ya no mande mensajes a las 3 de la mañana ya te voy a quitar el grupo por sangrón a ver pues estamos aquí te repito grandes colegas y eso me da gusto de que amigos de medios de comunicación siempre están pues estamos en comunicación valga la violencia en los grupos de whatsapp o en fin ahora en instagram en twitter en diferentes acá está mi compa poni acá está Andrea vamos a saludar al poni a ver si a ver si el poni se quiere saludar porque nunca me salió por algo será pinche chamaco ¿qué onda mi querido pori? ¿cómo estás Diego? ¿para qué hora que se irá? si no se lo deja ¿qué onda pori? ¿cómo estás tú? bien ¿y tú qué onda? pues tú saludarte aquí ¿qué viento sonorese te trajo? mira para que sepas tengo 15 años de regreso en Mexicali y ahora estamos en pura red social además soy el manager prensa cuando anda en esta zona mi amigo y tu amigo John ah chinga ¿cómo no? ¿cómo no mi compadre John? ¿ahí está bien? ¿ahí está bien? seguro que sí John oh John oye ¿qué te la sabes? bien ¿y tú? oye ando en Sonora ando en Sonora donde no quieren los pichos honorantes si quieren venir para acá y los que ya no se quieren regresar es lo que estamos viendo oye entrevista lo que él sí tiene más trayectoria que yo mira claro tengo fotos cuando íbamos cuando te quedaste a dormir en el Toro Mariscal en las bancas porque se te fue el camión y si Ricardo luego que la cuente esa anécdota pero chíquatelo chíquatelo la foto de censura en las redes sociales cuéntale la historia no 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 platico a la de Ricardo también no 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 chica que la encontraron allá no 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 ahí sí no sé amigo nuestro pues estamos aquí en caballería con los colegas de la prensa radio y televisión el poni Ricardo en fin es un gusto convivir